Sí, estábamos en Calton. Y un pureta, hijo de puta blanco, y su mujer aparecen. Y me dice, joven, ¿sabes dónde está la casa de Poe? Y le digo, tío, ¿me puteas? Cualquiera, elíjela. Y el pureta insiste, la casa de Poe, la casa de Edgar Allan Poe. Mierda, ya vuelves. Hola. Primero de mes. Hola. Y yo le digo, no conozco a Edgar Allan Poe. Y el tío se me queda mirando con cara de flipao y como jodido.